Hola YouTube, bienvenidos al Mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte según nos lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarles que tenemos tremendo sorteo en el canal Estamos dando un iPhone X, un iPad, un Apple Watch, una mochila, maquillaje Estamos tirando la casa por la ventana Así que dale, participa Es súper fácil seguirse en mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook Comentar aquí abajito por qué premio estás participando Oye, y repartir este video por el mundo entero Así que dale, participa, que la suerte es loca y a cualquiera le toca Y hoy vamos a estar haciendo un video que yo vi y está súper súper divertido Y como ustedes me están diciendo que yo canto bien, yo me lo estoy creyendo Así que hoy voy a estar cantando algunos Rolls Yourself Que a mí personalmente me gustaron muchísimo, pero sin escucharme Así que ya ustedes saben, aquí los gallos se me van a ir, el niño y de todo Pero bueno, vamos a empezar El primero, primero que voy a estar cantando es el de Gallet y Bochet Que este video estuvo súper chulo, súper sexy, así todo oscurito Pero bueno, voy a necesitar unas cositas de estas para no hacer trampa y cantar bien ¡Ve! ¡Dale, puchi! ¡Póngame la música, DJ! Dicen la verdad Que solo nos besamos para no tenemos que aparentar Que no sé bailar Que es antiguo para mí, yo que no lo puedo mirar Que me veo mal Desde la estandilla que compro para poderme acerlar Y que no me estás Que donde ves a la calle, yo me tengo que espinar Desde que en ti le madurez Dejen de tener como bebé ¿Quién es el nombre de la relación? Yo, soy yo, soy yo, soy yo Tú y lo sé yo Somos gomeras millonarias Y poco de celebrar Si usted y hueva nos ves Y aún nos sigues financiando Los caprichos y mucha de Tú, 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 no te calles, boba Oye, nunca me dejará Tú, 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 quítate este highlight Que sea, me vas a dejar Esto va muy mal Muy mal Puchi se está riendo mucho Puchi Comenten ahí abajo A ver cómo está quedando esto Porque esto va fatal Ahora vamos a hacer esto que me gusta mucho No todos me gustan y ninguno me sé Pero vamos a hacer este que me gusta mucho El de mis pastelitos Ay, por favor, que me salga bien Yo tuve la fuerza Yo soy Luis de mis pastelitos Yo soy de Culiacán La cocina es lo mío Todos mis suscriptores son bien bonitos ¿Qué onda? Yo soy Cris Yo soy Cris, 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 Cris Me dicen que estoy gorda Que tengo que enflacar Me llaman Cachetona Cris, ya no comas más Que ya no me pinte tanto mi café Yo te vas a quedar Que enfeira y pelona Que soy la copia de Los André y Lesslie Que soy pa' dos ratos No me sale especial Y comí este pastre Especial Mi mandil está caro Ya no tengo un milag ¿Qué onda? Como están Yo soy Cris De mis pastelitos Yo soy Cris Y pastelitos Y pastelitos Que se llama Charlie Y es mi esposito Yo pensé que este reto Deberga ser fácil Pero yo estoy viendo a Puche Atrás de la cámara Y eso es risa Y risa Y risa Esto me está llenando fatal Fatal Y el de la divasa es difícil Porque tiene mucha actitud Y es como que Llegué yo La única diva soy yo La más recha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La más que manda aquí soy yo No me importa si criticas Si no te gusta no me sigas Eres tremendo Que la tiran de famosos Pero eres puro show Háblame claro Explotas tu sexualidad Si eres hombre o mujer No se sabe realidad Recoleto ¿Qué pasó contigo a lejos? La única diva soy yo La más recha aquí soy yo No me importa lo que digan Seguiré siendo divina La única diva soy yo La más recha aquí soy yo Esto va de mal a peor Yo pensé que estaba mejorando Ya no soy diva Ni divasa No soy nada Ay, vamos a hacer la de Bloqueo, bloqueo, bloqueo Ese me gustó Que es de Luisa Fernanda Bloqueo, bloqueo, bloqueo Me enfoco en la C Pero bueno, la voy a intentar Esta cantidad de canciones Me están quedando fatal Yo canto mejor Pero es que como no me puedo escuchar Y ese es el king de este video Que no me puedo escuchar Y ustedes saben que me estoy cantando Que no bailo tocando Mis videos son malos Mira, el niño no te estoy soportando Imperfecta, chaparra, desubicada Vete a la miel No ¿Qué tienes, mi ex? Ninguno ha durado Vete al carajo No soporto tus estados Y ese trasero Y ese trasero El ego en el cielo Siempre que me hablen feo Le doy Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Y ahora le toca el turno Al rock de Kimberly Así que vamos a ver Cómo nos queda este Porque los anteriores Han quedado fatal Al criticarme Para enfadarme Siempre que me voy a adaptarme Bufa Siempre que me llenaran Mujeres envidiosas Para mí Siempre que me llenaran Que mi destino nunca cambiara Bufa Siempre que me llenaran Muchas envidiosas Para mí Siempre que me llenaran Que mi destino nunca cambiara Ella hace criticarme Hay criticarme Para enfadarme Se puso para adaptarme Para enfadarme Para enfadarme Para adaptarme Bufa ¿Cómo me está quedando? Baby, yo soy tu esposa Futura madre de tus hijos Pero yo lo hago por los cami lovers Y los cami haters Que me van a despellejar en este video Bueno, y ahora les toca El turno a Mari y Ale Mari y Ale no para Así que vamos a ver Cómo nos queda Sal Creer, idear Gabar Editar Luego, el tipo 7 Tu puedes no cavar Muchos dicen que son locas Pero es la verdad Pensar Idear Grabar Editar Luego, muchos dicen que son locas Pero es la verdad Mari y Ale no va para no para jamás Y se siguen altas Porque es mi drama Está desatas Ustedes, mis filas amoncitos Los de ustedes No es lo mío Pensar Quedar Grabar Editar ¿Cómo me están quedando? Yo no estoy escuchando absolutamente nada Esto va a ser terrible Ustedes me van a cavar Pero bueno, yo lo hice con mi corazón Tengo piedad Vamos para el corazón Vamos a hacer D.A.M D.A.M estuvo chulo Madre, a mí me mames Bienvenido a los 8 0 D.A.M Me dicen que soy inmaduro Que mi hermanita parece mayor Que el lujo dice yo soy mejor Que cosas tan ridículas cantando son peor Y te dicen a la verdad que a mí es gay Ay, chama no puedo creer También dicen que a mí es nombre de mujer Sacamos cuadernito pa' vender Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es a M Este show me sale a M Tus videos me dan caries Pues no son nada originales Que patético es a M Este show me sale a M Y es que no saben bailar Talento super natural les falta Llega que a mí me dan Estupidos Mane neuroticos Esto es mejor Vente a push y no Me quedo neuroticos Neuroticos Seguimos entonces Esto va de mal en peor Voy cuesta baja completa y con cabeza Así Vamos a hacer D.A.M Ay, por favor, D.A.M Traiglame este video D.A.M Por lo que pasé Que por fama no tengo a mi vieja a mi lado Saludos a Kim Que esos que dicen Que nuestra relación nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco Que me falta Jin Que también por mi culpa Se deshizo el teen Solo soy un interesado Dijo que estoy soltero cuando estoy casado No me importa todo lo que hayan hablado Total que a los Jin Estoy acostumbrado Na na e Na na e Díganme cómo me quedó esta con Juan Aunque digo Yo estoy ya esperando la llamada de él ¿El remix va conmigo? Si, no, tal vez Vamos a hacer el de Kika El de Kika está chulo El Kika nieto El de Peña nieto El de los otamaros 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 Soy Kika Nieto, no te olvides de esto Abre bien los ojos, porque es eso el comienzo Kika Nieto, no te olvides de esto ¡Ay! Aquí sí que se me fueron todos los anillos ¡Ay Dios mío! Bueno, he dejado la dignidad este video ¡Seguimos con el último! ¡Ay Dios mío! Menos mal que es el último Creo que después de esto, ni un Camilo Verma te va a decir que cantas bien ¡Ay! Cada vez que yo canto mal, yo canto bien en la ducha contigo Vamos a hacer ahora el de Sofía Castro Me preguntan si de verdad yo soy así O simplemente lo que hago es fingir No es por ofenderte, pero tu voz también es fastidio Boobie, tú mostraste Y por eso más gente te siguió No es por ofenderte, pero tu voz también es fastidio Boobie, tú mostraste Y por eso más gente te siguió Y ahora sí, hemos llegado al final Aleluya, aleluya, aleluya Seguramente metí tremendos gritos aquí Porque esa cosa, yo no voy a nada, yo no voy a nada Por favor no me maten en este video Con todo mi corazón, mi hígado, mis riñones Todo con todo con todo, así que nada Deben muchísimo amor al video Los quiero, los adoro, los amo Y no se vayan sin antes darme un Happy like Y colorín colorado, el mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Gracias!